El primer día que te vi, resulta extraño sentir algo tan vilosmente Resulta raro que nos topemos mutuamente Resulta hermoso que te vea por donde te sientes No se que me ha pasado, me estoy confundiendo Entre una amistad hermosa y una vida a color de rosa Como tus bellos labios, cerrando con mis mismos espacios Yo ni quiero estar vagando despacio ¿Qué puedo hacer para que tú me veas? Dime cómo tomo iniciativa en esta guerra Dime cómo hago para dejar de mirarte Dime por qué me ves con esos ojos grandes Demas hermosos que el sol, el mismo al que le canto Él me da energía, pero tú me das las vías Para sentir amor, para poder sentir Para ir seguido ahí, para verte aquí Oh, y si el mar se viene a mí Tú volvón a mí Y si el sol te apaga aquí Yo es para ir a dormir Yo es para ir a dormir Yo es para ir a dormir